Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Oh Madre Santísima de la Luz, ilumina con tu esplendor nuestra ceguedad Esto es Tu Mirada, un programa dedicado a la patrona del Arquidiócesis de León ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Tu Mirada Gracias, les damos a todas las personas que nos escuchan y que son fieles a estas transmisiones A escuchar las palabras del Padre, a hacernos compañía Y profundizar en los temas acerca de la devoción de Nuestra Madre Santísima de la Luz Bienvenidos, bendecido fin de semana tengan todos ustedes Padre Carlos, buenas tardes Buenas tardes a todos, muchas gracias por recibirnos en este su programa Señora Magdalena, buenas tardes Una vez más, por la gracia de Dios, estamos aquí Y como siempre, agradeciéndoles su atención Señora Lupita, muy buenas tardes Muy buenas tardes, tengan todos en este día Nos da muchísimo gusto que nos reciban en sus hogares Esperemos que sea todo bien aprovechado y de mucho de su agrado, gracias Pues muy buenas tardes, bienvenidos, gracias nuevamente Reiteramos las gracias por acompañarnos Compartan el programa, hagan que sea más amplia la cantidad de personas a las cuales llega Y pues en estos momentos tan necesarios de evangelización Es necesario que nos ayuden promoviendo el programa Compartiéndolo, difundiéndolo a más personas para que tenga más alcance Hoy en esta semana continuamos con la temática Pues en este muy ad hoc, con este tiempo cuaresmal De nuestra Madre Santísima y el pecador Y pues ahora refiriéndonos a esa representación Plasmada en el cuadro de nuestra Madre Santísima de la Luz Cómo se nos presenta la misericordia Y pues en algunas pláticas yo les digo a los hermanos cofrades que llegan Cómo esa mano que sostiene al alma que está a punto de caer a las fauces del Leviatán Es sostenida por nuestra Madre Santísima Pero si se ponen atención, si se fijan en esa mano Esa mano no está sujeta por la palma Sino que la toma de la muñeca Y la mano está en actitud de promover, provocar al alma A que el alma busque Alentada por nuestra Madre Santísima Pero a buscar la salvación El arrepentimiento, la conversión Es decir, nuestra Madre Santísima nos ayuda Pero el cuadro nos está diciendo que nosotros también tenemos que hacer algo ¿Verdad Padre? Sí, efectivamente, verdad Es la parte que a todos nos toca De responsabilidad En la cooperación con las gracias que Dios nos ofrece para nuestra conversión En estos días mucho la palabra de Dios nos está insistiendo En esa parte que a nosotros nos toca Ayer el Señor nos decía, verdad El que cumpla estos preceptos menores Pues será el más grande en el reino de los cielos Él deja la responsabilidad, verdad Cuando también ahí lo dice Cuando un hombre está bien fortificado Pues entonces el enemigo no lo vence Pero si se suelta Si no pone las armas que se necesitan Pues lo ata Lo roba Y bueno, le hace todo el enemigo ¿Verdad? Así nos pasa a nosotros Tenemos que cooperar Tenemos que luchar siempre por Responder a la gracia divina Y a los auxilios que siempre se nos están dando Porque de otra manera Pues nosotros mismos nos vamos hundiendo más ¿Verdad? Y esto Este auxilio por eso que nos ofrece la Santísima Virgen En esta imagen tan querida de parte de nosotros Como dioses sanos Porque ella es nuestra patrocinia Este En esa imagen es lo que estamos comentando Hace ocho días Hoy también Acerca de ese auxilio que ella Expresa en la imagen Cuando ella apareció Hace 300 años En 1722 Quiso expresar ese favor que ella quiere Tener Y siempre lo tiene Hacia sus hijos Todos nosotros Sobre todo En el aspecto De nuestra lucha contra el pecado Cuando nosotros mismos Nos estamos hundiendo más y más Si la invocamos Ella nos auxilia Ella nos rescata De los graves peligros En los que estamos Que cuando nuestra mente La ofuscamos Y nos dejamos ofuscar Y ante las llamadas constantes Que nos hace nuestra madre O que nos hace pues especialmente el Señor A través de ella O en otros momentos O circunstancias Cuando desoímos esas voces Nosotros mismos Nos estamos hundiendo Pero cuando Hacemos caso Cuando respondemos Que es lo que ahorita se refería a José Luis Cuando nosotros respondemos Entonces nos damos cuenta También con el paso del tiempo Que tenemos que trabajar Tenemos que Así como la primera respuesta Que hicimos caso También las otras respuestas Y las otras Y las otras De estar siempre cooperando Para salir No Dios Como también San Agustín enseña No nos Dios no nos salva Sin nosotros ¿Verdad? Tenemos nosotros Que poner de nuestra parte Y ahí Por eso La importancia que tiene Acentuar Esas llamadas Y esos cuidados Que tiene la Santísima Virgen Hacia nosotros Respecto a la lucha Contra el pecado Tomarnos de ella Significará Significará entonces Invocarla Insistirle Invocarla en los momentos de peligro En los momentos de tentaciones En los momentos de soledad De desasosiego Los momentos de desánimo Como así lo expresan sus oraciones Las oraciones que rezamos todos los miércoles Cuando el pecador Sabe Que tiene un gran auxilio en ella Y lo primero es que Él reconoce Que no ha encontrado En nadie más Tanto amor Tanto auxilio Y tanta ayuda Como lo encuentra En la Santísima Virgen María Esto por supuesto Sin Sin Dejar de tener en cuenta Que Ella es como la mensajera de Dios O sea Finalmente El amor El auxilio que tenemos de ella Es exactamente Porque Dios Nos lo está concediendo A través de ella Entonces decía Por eso En este programa Que estamos ahorita Teniendo Queremos Profundizar En este sentido En este aspecto Del auxilio De la Santísima Virgen María A nosotros pecadores En la lucha contra el pecado ¿Verdad? Y este auxilio Hace ocho días También lo comentábamos Y vale la pena Seguirlo Seguirlo insistiendo Es que ella Siendo la madre de Jesús Que es la luz De las naciones Ella lo tiene En el brazo izquierdo Ella lo sostiene Y en la imagen Nos está diciendo Efectivamente eso Que ella Siendo la madre De la luz La madre Santísima De la luz Indeficiente La luz Que no se acaba La luz Que resplandece Como luz De la verdad Ella Recurriendo a ella Podemos nosotros Siempre contar Con esa luz De la verdad Para nuestro entendimiento Para nuestra voluntad Para nuestra libertad Para que entonces Ese gran apego Que a veces Nos ha metido El pecado O esa Esa influencia Tan grande Que a veces Tiene Satanás En nuestras vidas Todo eso Se vaya disminuyendo Por la presencia De la luz Por la presencia De la verdad Del resplandor De la verdad Que brilla En el niño Jesús Pues que es el hijo De Dios hecho hombre Que ha venido A este mundo Como la verdad Que resplandece Para disipar Las tinieblas La verdad La luz Que ilumina Las inteligencias Las inteligencias Equivocadas Que creen Que están bien Pero no están bien Que sutilmente Se las ha ido Arrebatando El demonio A Dios Y les ha hecho Creer Que están bien Que no pasa nada Que aquello mal Que están haciendo No es ningún mal Esas personas Que están totalmente Convencidas Y casi nadie Las saca De ese error Que están bien Todo ese mal Que están haciendo Más bien Es un bien Verdad Y entonces Esa actitud egoísta Esa actitud Egocentrista Y esa actitud Equivocada Y de necedad Y de terquedad No es más que Una maquinación Tanto del demonio Como también Una tendencia De nosotros mismos Por la tendencia Que tenemos Al pecado Y al apego Al pecado Fíjense hermanos Entonces La importancia De la Acudir Y recurrir A la Santísima Virgen Vamos En especial Como ella quiere ser llamada Por eso quiso ser llamada Así Madre Santísima De la Luz Madre Santísima De la Luz Tres veces Le dijo A aquella mujer Devota Que lo repitiera No se te olvide Mi nombre Siempre que me invoques Con este nombre Te verás asistida Especialmente Con mis favores ¿Verdad? Y entonces Por eso Esa clemencia Ese perdón Que ella nos alcanza De Dios Pues es eso Es la gracia divina De que Habiendo nosotros Rechazado Tantas veces La gracia divina Seamos tratados Con clemencia Dios Otra vez Se vuelva a acordar De nosotros Otra vez Vuelva a tener Paciencia Y compasión De nosotros Esa es la clemencia Que no nos trate Como merece Nuestros pecados Que no nos No nos trate Con los castigos Que merece Nuestros pecados Sino que Dando olvido A ellos También siga Tratándonos Tratándonos Con amor Como siempre Lo hace ¿Verdad? Entonces la Santísima Virgen Llena de clemencia Transmitiendo Clemencia Y misericordia Madre misericordiosa Y madre clementísima El acto máximo De clemencia Que tiene Hacia los pecadores ¿Verdad? O virgen Clemente O piadosa Y tierna Le decimos Entonces el primer grado De favores De la Santísima Virgen Es la clemencia Por eso le decimos Ahí en O virgen Clemente ¿Verdad? Y ya después Le decimos O piadosa Y a dulce Virgen María ¿Verdad? Pero lo primero Que le pedimos Es clemente O la alabamos Por virgen Clemente Porque lo primero Que ella Nos acerca Principalmente Y primero Y es lo primero Que necesitamos Es la clemencia A nosotros Y por tanto La clemencia Respecto a nuestros pecados Aquello que merecemos No somos tratados Así De esa manera Y hay una gran clemencia Porque Dios Se vuelve a acordar De nosotros Vuelve a tendernos La mano Y ahí está La mano extendida De la Santísima Virgen ¿Verdad? Es la clemencia Es Dios clemente Y ella también Madre clemente Porque tiene En su brazo izquierdo Al niño Jesús El Dios clemente Clementísimo Dios justo Pero también clemente Que implorado E insistido Por su Santísima Madre Aquellos que recurren A ella Van a tener clemencia La clemencia Que necesitan Para volver a sentir El amor de Dios Para volver a sentir Las luces divinas Los auxilios divinos Para salir De ese peligro Tan grave En el que se encuentran Ahí pisando Casi la garganta Del infierno Que vuelvan a tener Los auxilios divinos Para salir Primero Y antes que nada De la El error En el que se encuentran En el error En el que los ha metido El demonio Para creer Que están bien Pero más bien Están en peligro Entonces reconocer A la luz De Cristo Nuestro Señor A la luz De la verdad Que es el mismo A esa luz El pecador Reconoce Que ha estado Muy mal Lejos de Dios Lo mucho Que ha perdido Lejos de Dios Y lo mucho Que ganaría Si se acercara Lo mucho La gran felicidad Que le espera Si se acerca A Dios Y esa es la luz Del entendimiento Esa es la luz De la voluntad Es la luz De la libertad De la persona Para que entonces Encontrando esa luz Definitivamente De ahora en adelante Empiece un camino De conversión Y esto lo alcanza La Santísima Virgen Nuestra Madre Santísima De la luz Entonces todos tus comentarios Los hacemos Nuevamente En este programa En una segunda parte Porque finalmente Es el gran motivo De esta imagen De esta aparición De la Santísima Virgen Porque recordemos Que el Padre Juan Antonio Genovesi Eso era lo que pedía Acompáñame Madre mía Con una imagen tuya Y con una vocación tuya Madre Santísima De la luz Para que entonces En mis labores De misión Buscando a las personas Para que se conviertan Tenga éxito Mi trabajo Y así fue Ese fue el favor Que ella concedió Por eso se apareció En aquel año 1722 Y le comunicó A aquella mujer devota Que ese era El regalo Que ella quería hacerle A aquel sacerdote Preocupado Por la situación En aquel entonces La situación Tan desgregada De lejanía De Dios De vida inmoral En la sociedad En que se vivía Entonces Allá en Palermo ¿Verdad? Bien, entonces Veamos nosotros La riqueza Que tiene Esta enseñanza Que nos da La Santísima Virgen María De esta invitación De esta invitación Que nos hace A recurrir a ella A su benévola Y clemente mirada Como así Lo expresa ella En su sagrada imagen Invitándonos A recurrir A recurrir A ella Para entonces Gozar Especialmente Como lo dije Hace momentos Gozar De su De su valiosa Clemencia ¿Verdad? Y gozar En la clemencia De ella Por supuesto De la clemencia Divina ¿Verdad? Y esto Entonces Lo vemos nosotros Con esa mano Extendida Que está Expresando El acordarse Del pecador El ayudarlo Para que salga De su situación De pecado En el que vive Primero Y antes que nada Buscando Su conversión Ayudándole Para que se convierta Para que cambie Para que reconozca Su error Y una vez Reconociendo Su error Siga adelante Cerca de Dios ¿Verdad? Esto es lo que Nosotros vemos Muy bien expresado En su imagen En este santo tiempo De la cuaresma Cuanto pues Bien nos hace Recurrir a ella Rezándole el santo rosario No sé Ahora que estamos En los cuaresmales Pues invocarla ¿Verdad? O rezar el rosario En familia Nunca lo rezamos Pues vamos ahora A rezarlo ¿Verdad? Y a pedir Para que La conversión constante De nuestras vidas Podamos tenerla En nuestra familia Entre los esposos De los padres Hacia los hijos Y en todas Las circunstancias Aún en la misma parroquia El rezo del santo rosario Invocando a la madre Santísima de la luz Bajo este título Cuánto bien Cuántos favores Pueden sin duda Concedérselos ¿Verdad? Así es Como ven Como ven Este es muy Muy interesante Muy profundo Este Acercarse a María Para que en este tiempo De cuaresmal Pues ella sea Nuestro ejemplo Nuestra compañía En este caminar Hacia Hacia este Pues el recordatorio De la Pascua De nuestro Señor Vamos a Hacer un pequeño corte En un momento Regresamos María llena de gracia Quien ilumina Con su luz A las naciones Después de una pausa Continuamos María llena de gracia Estilo dogmático En un enfoque Del arte sacro Pasar fronteras Y presentar Los elementos Y recintos Artísticos Estatales Nacionales E internacionales Es Alabarte Alabarte Escúchanos todos los sábados En punto de las 12 del día Bajo la conducción De Fabián García Solo aquí A través De Radio Cristo Rey La radio Católica de León Católica de León Durante más de 15 años Gaudium Ha dado a sus lectores Información oportuna De la fe Y de la actualidad Sabemos Lo importante Que es estar Bien informado Es por eso Que ahora Podrás encontrar Tu semanario Gaudium En tu puesto De revista Más cercano Y en su versión digital En Gaudium Punto Codipac León Punto Org Nuestro trabajo Es formar E informar Semanario Gaudium El periódico Del arquidiócesis De León Durante más de 15 años Gaudium Hey tú ¿Quieres descubrir Cosas nuevas De la música En Cristo? Sintonizanos Todos los sábados En punto De las 10 de la mañana En tono de fa Solo Por Radio Cristo Rey Porque la radio Evangeliza Tus sentidos No puedo parar De cantar No puedo parar De gritar Hey tú ¿Quieres descubrir Cosas nuevas De la música En Cristo? Sintonizanos Todos los sábados En punto De las 10 de la mañana En tono de fa Solo Por Radio Cristo Rey Porque la radio Evangeliza Tus sentidos Sigue conociendo Más de nuestra Madre Santísima De la Luz Continuamos Sigue conociendo Más de nuestra Madre Santísima De la Luz Continuamos Muy Muy bienvenidos Nuevamente A la compañía Disculpamos Al Padre Carlos Que tuvo que retirarse Porque tiene Una misa Que atender Pero pues ya Nos dejó encaminados En este tema Muy interesante De ver La acción De nuestra Madre Santísima En el pecador En las mismas Oraciones Que tenemos Que decimos Cada Todos los días En el Santo Rosario Dice Has visto al pecador Contrito Humillado Y al momento Le has abierto Tus brazos Maternales Que era lo que Estaba diciendo El Padre Esa vocación Que tiene María Por encaminar Tomar de la mano A sus hijos Y llevarlos Por el camino De la conversión Al encuentro Con su hijo Que por eso Que por eso Lo tiene En su mano En su mano Izquierda Sosteniendo A los corazones Que merecen Ese acercamiento Al Señor Por su Estado de humildad De arrepentimiento De penitencia De gracia Entonces Ella Como buena Maestra Como buena Educadora Nos encamina Verdad Señora Magdalena A buscar Ese encuentro Con nuestro Señor Así es Este La tranquilidad Que tenemos Nosotros Por El conocimiento Hacia ella Pues es maravilloso Sabemos que La verdadera felicidad Un día La vamos a encontrar Si uno quiere Verdad Con Con su buena vida Entonces Este Pero Simplemente José Luis Este El magisterio De la iglesia Nos ha enseñado Si Como orar Con María La iglesia Nos ha enseñado Como se ora Con María Y en María Y orarle A ella También Por ejemplo Con la Con el Ave María El Ave María Esas palabras Primeras De Dios te salve Palabras De la salutación Del saludo Del ángel Del ancaje Gabriel A ella Verdad Este Dios te salve Si Este La llena De gracia Y nosotros Así lo hacemos También Y después Dice Verdad Bendita eres Entre todas Las mujeres Es palabras De Isabel Si que se Entrenlazan Para esa oración Que nos ha enseñado La iglesia Si Y después Nosotros Cuando Decimos Santa María Madre de Dios Pues la reconocemos Como la madre De Dios Verdad Pero también Que consuelo Tenemos Al sentirla Que es madre De nosotros Y luego Ruega Señora Si Princesa Le decimos Ruega La más bella Ruega Por nosotros Imagínate José Luis Cuántas Oraciones A nivel Vamos A irnos A nivel Aquí Dios Cuando nosotros Le expresamos A ella En el rosario Si En la ave maría Cuántas No son Y Y en verdad Verdad Si le ruega Por nosotros Los pecadores Porque Somos pecadores Somos pecadores Este No hay No hay Este El peor Pecador Es aquel Que no se Reconoce Como pecador Somos pecadores Y andamos Siempre En su búsqueda Si Para Intercesión Las oraciones Que del diario Le hacemos En el santo Rosario Pues Nos acercan A ella Y también Nos llevan Si Al encuentro Con Cristo Nuestro Dios Nuestro Señor Jesucristo Verdad El Dios Verdadero Entonces Que hermoso Es Orar Con ella En ella Y para ella Para que así Este Nos encontremos Con Jesús En el camino En la travesía De la vida Que a veces Este Pues nos sentimos Muy fuertes Pero a veces Nos sentimos Como que hay Este Como que me siento mal Y muchas veces A causa Del pecado Pero bendito Sea Dios Que la tenemos A ella Que ella Como buena madre Siempre está A nuestro lado Diciéndonos Detente Detente Aquí estoy Aquí estoy Yo Que soy Tu madre Así es Y fíjese Que continuando Con esta Con esta Recordatorio De las oraciones Decíamos Dice Este Has visto Al pecador Contrito Y humillado Y al Este Alistante Le has abierto Tus brazos Maternales ¿Acaso seré Yo El único Que habiendo Acudido A ti Vuelva Sin hallar El consuelo Y ampar Apetecidos Imposible Piadosísima Señora Entonces Esto es Lo que nos Estaba diciendo El padre Y ya lo hemos Visto en otros Programas Como Muchas veces Oramos Pero no ponemos Atención En lo que Estamos diciendo Y estas Emociones Estas oraciones Introductorias Del santo rosario Que hacemos Todos los días En catedral Nos muestran La vocación Que tiene Nuestra madre Santísima Así como Decía El padre Esa fidelidad Esa fidelidad Al papel Que le ha conferido Nuestro señor En la misma cruz Cuando le dice Mujer Ahí tienes A tu hijo Y ella cumple Fielmente Fidelísimamente Con esa Encomienda De cuidar A los hijos Para que Nadie se pierda ¿Verdad señora Lupita? Pues sí Porque no debemos Precisamente José Luis Olvidar el motivo Por el cual Ella se apareció Que fue Precisamente A la invocación Del padre Genovesi De que Ella lo acompañara Para que Hubiera más Conversión Entonces Que fiel Ha sido Ella A su misión Ha sido Una Una Muestra De fidelidad De fidelidad El recinto Donde 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 Aparece Donde se Apareció Entonces Ahí El cuadro Está lleno De resplandor De luz De cielo ¿Verdad? De amor Porque Eso es Lo que Necesita El pecador Para poder Darse cuenta De su pecado Poder Darse cuenta De que Está mal Porque Más que nada Ahorita Lo que Necesitamos Precisamente Por ese motivo Necesitamos La clemencia Que Dios No vea Lo mal Que nos Hemos Comportado Lo mal Que hemos Actuado Con relación A su A su Gracia A su Gracia ¿Verdad? La gracia Que es Cristo Mismo En persona Pues Siempre Con ese Con ese Desprecio Quiere decir Que no No apreciamos Su gracia No la Apreciamos ¿Verdad? Entonces Ahorita Hay un problema Muy grande En el mundo Y es el Reconocimiento Del pecado El reconocimiento Porque está El corazón Endurecido Está Nuestros corazones Se han hecho Pues no No blanditos Sino Indiferentes Y de piedra Entonces En el cuadro Ella aparece Con la Clemencia A un lado Que es el Niño Y ella Llena de Clemencia Por tener Al niño Ahí Y esos Corazones Al contacto Con La Gracia Se van Suavizando Y van Aceptando Porque Es también Muy Penoso Es un Momento Ahorita En el cual Nos falta El valor Para hablar De la Verdad Y decir Las cosas Que uno Principalmente Que llegue a uno La luz De la Razón La luz Del Entendimiento Y también Hacerse La Llegar A la Gente Es muy Difícil Por eso Ponemos En sus Manos De ella Ese Trabajo Y es Tan Importante Que se Recurra A ella Y difundir Su Devoción Porque Miren Fíjense Bien Como Aunque Tengas Previsto Que palabras Decir Como Decirlo Sin embargo Está el corazón Tan endurecido Y tan Tibio Y tan Frío Que no No hay Palabras Que se Convenzan Pero la Predicación Del sacerdote Auxiliado Con Con ella Porque su Santísima Imagen Ahorita lo Acaba de decir El padre Es un Auxilio Para el sacerdote El tenerla presente En su Predicación Porque ella Está ahí Este Suavizando Y haciendo Las veces De madre Para que uno Entienda La predicación De lo De la Cuaresma En estos días Precisamente José Luis Que se imparten Los cuaresbales La presencia De ella La presencia De nuestra Madre Santísima Pues es muy Importante En cada En cada Cristiano Porque Porque ella Es la que Nos da La luz Si Ella La madre De la luz Es la que Nos da La luz Para comprender Por ejemplo Ahora que se Están impartiendo Los cuaresmales Si Que pues Los sacerdotes Se empeñan En llevar Este La conversión Hasta los sectores Pues que Importante Que ella Presida Ahí Porque lo Acaba de decir Lupita Ella es el Auxilio Si El auxilio Del sacerdote Y también Auxilio De todos Nosotros Entonces Que importante Es tenerla Presente Y también Que al perfil De ella Al escucha Y que se Guarde Todo En nuestro Corazón Para poder Meditarlo Se vendría Un cambio Un crecimiento Espiritual Enorme En estos días Hacia Nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Que es la Meta De todos Este Cuantas Personas Por una Por una Predicación Bien planificada ¿Sí? Al auxilio Del Espíritu Santo Y con nuestra Madre Santísima Auxiliadora De todos Nosotros Hay un cambio En los corazones ¿Sí? A lo mejor De aquellas personas Que tienen Años Años Que no se Confiesan Entonces Que importante Es llevar Llegar a los Hogares Llegaros A los Hogares ¿Verdad? Salir A los sectores Para predicar Este Pues lo que es La palabra La palabra De Dios Y sobre todo Este Con el sacerdote Ahí presente Que nos den Nuestras vueltecitas Cuando andamos Sí Eso Pues ayuda Mucho Así es No Y Y Tan está Así Nuestra madre Tan Tan pendiente De nosotros En este camino Cuaresmal Preparando la Pascua De nuestro Señor Ese Gran Acontecimiento Que es la Resurrección De nuestro Señor Pero También nos Habla de la Preparación Y como decíamos Recordando Esta Esta oración Dice Interponiendo Mis súplicas Ante Hacia tu Santísimo Hijo Que por amor Nuestro Vertió su sangre En el Calvario Entonces Hermanos Ahí está Precisamente Nuestra madre Santísima En este camino De preparación De penitencia De mortificación De entrega De renunciar A todo lo Mundano ¿Verdad? Señoras De dejarnos De lado Tantas cosas Que nos distraen Así como Decía el padre De lo que Debe ser El camino De nosotros Ese encuentro Del camino Verdadero Que nos lleve A la Verdadera Salvación Y mucha Y mucha gente Pues a lo mejor Ya carece De esperanza Que ya no Espera nada De la vida Entonces Ante las Predicaciones Como te digo José Luis Con palabras De convencimiento Pues Puede haber Una conversión Entre esas Personas Entonces Que hermoso Es ir A los Cuaresmales También A los Cuaresmales Y no hay Como la parroquia Y después Vámonos Pues A predicar Lo que hemos Recibido Y también Este Bueno Vamos a regresar En un momento Con ustedes Vamos a hacer Un pequeño corte Está muy interesante El tema En un momento Regresamos María llena de gracia Quien ilumina Con su luz A las naciones Después de una pausa Continuamos Si corremos Por la vida ¿Por qué no Correr una cuadra? Saltar murales Volarse la barda Y mover los pies Chutar Y bailar Luchar por ser Los mejores Y levantar la copa Eso es Dos en el área Escúchanos todos los viernes En punto de las 2 de la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León La Radio Católica de León La Radio Católica de León La novela Son letras al viento Ya sabes que puedes jugar Todo lo que tienes El cuento Son letras al viento En ese momento El cuervo estaba picoteando El queso que había puesto En la rama La ciencia Son letras al viento La poesía Son letras al viento No escucho mi voz Solo un eco En el horizonte Son letras al viento Que alcanzamos para ti Y te las mostramos De las manos De sus autores De las editoriales Y de los propios lectores Todos los sábados A la 1 de la tarde Claro Por Radio Cristo Rey Sigue conociendo más De nuestra Madre Santísima De la Luz Continuamos Gracias Gracias por continuar Con nosotros Entramos a la parte final De nuestro programa Y como Este pues Para recordarle De lo que estamos hablando Este Este representar De nuestra Madre Santísima De la Luz En su cuadro En su pintura sagrada Este camino Cuaresmal Ese vernos En el alma Que está a punto De caer A la garganta Del infierno A la garganta Del levietán A cada uno De nosotros Y que era lo que Nos decía el Padre Reconocer De que No todas las cosas Nos van a salir bien Ni a la primera ocasión Nos vamos a convertir Sino que tenemos Que seguir insistiendo Y insistiendo Y de la mano De nuestra Madre Santísima Este pues Tener en cuenta Sus enseñanzas Su ejemplo Su fidelidad Y su deseo De que todos Los hijos de Dios Se salven Y que ella viene a ser Pues este Un vínculo Entre el ser humano Y lo divino Por eso en su sagrada pintura Hace un rato Lo desea Lo desea La señora Lupita Esa luz dorada Y ella viene De lo profundo De lo divino A llamarnos la atención A ponernos El ejemplo A mostrarnos El camino Que debemos seguir Y amorosa Nos tiende su mano Así es José Luis Yo creo que Esa imagen La imagen De nuestra Madre Santísima De la Luz No tenerla Nada más así Como Como Vamos Nada más Como una imagen Más verdad Sino cuánto perdemos Si no recurrimos A ella Cuánto perdemos Si no recurrimos A ella Porque tenemos Que admitir Que solos Cómo nos vamos A presentar Cómo nos vamos A acercar Debemos De tener Esa Es Siempre el propósito De recurrir a ella Porque si no recurrimos A ella Perdemos muchas cosas Perdemos muchas cosas Porque siendo una madre Para nosotros Pues uno va Va con su madre A pedirle A refugiarse en ella Y a decirle Ayúdame Más ahorita Es que este Este tiempo De la cuaresma Es tan importante Para la iglesia Y para cada uno Porque es para Es cuando renovamos Renovamos Nuestra fe Renovamos El amor A la cruz El amor A la santa misa Nos preparamos Para la pascua Nos preparamos Y los frutos Que se puedan dar Después de la pascua Ahí tiene que estar También ella presente Porque siendo ella Madre de la luz No debe faltar No debe faltar En ninguna En ningún acto Que se realice Dentro de la iglesia Ella debe de estar Sobre todo aquí En esta diócesis Ella debe estar presente En todo Y ser invocada Y referida Y las oraciones iniciales Como acabas de mencionar Precisamente Reflejan Lo que todo el cuadro Nos está diciendo La conversión Ahorita el tiempo De la cuaresma Es tiempo de conversión Y el cuadro Su imagen Es invitarnos a eso A la conversión A la conversión Y ver en ella Esa luz Que puede ayudarnos Para la conversión Tiempo para renovarnos Para cambiar Para cambiar Nuestra mentalidad Para darnos cuenta De lo mal Que a lo mejor Hemos Hemos Estado actuando Entonces Es Es ahorita Momento De Recurrir a ella Y de que ella Esté con nosotros Presente En esta cuaresma Es muy importante Es muy importante Dentro de la De su devoción Y de su De su sagrada imagen El ver Como Su mirada Que nos tiene Es precisamente De clemencia He venido He venido aquí Con tanta abundancia De clemencia Y de luz A eso ha venido Ha venido A León A visitarnos Y se ha quedado Ha venido aquí Con esa abundancia De luz Entonces No debemos No nos vamos A perder No debemos Perdernos Y no debemos Andar en las tinieblas Del error Porque se viven Tantos errores En estos En estos tiempos Vivimos Constantemente Y ya Muy acomodados A él Al error A los errores Los hacemos Como verdades Y es al revés Un error Se hace verdad Y en la verdad Se hace una mentira ¿Verdad? ¿Por qué no hablarles Directamente A las personas De la gracia de Cristo Y de que Por su bautismo El no querer Por ejemplo Los sacramentos Les dice mucho De su bautismo O sea Somos de Cristo Y hablarles De la gracia ¿Verdad? Que estamos Desaprovechando Pero te digo Las palabras Muchas veces Nosotros mismos No las Captamos Pero Necesitamos El auxilio De ella Por eso Lo necesitamos Precisamente Y más Y más en esta época Que vivimos Pues vamos a decir No ciegos No ciegos Sino que Voluntariamente Nos vamos poniendo Un Este Pues una gasa En los ojos Que no nos permite Ver claramente Porque vemos Vemos Este Dejamos pasar Cierta claridad Pero una claridad Que nada más Nos conviene a nosotros Cuando Dios Este Quiere realmente Alumbrar nuestro camino Que esa gasa Que tenemos En frente de los ojos Sea retirada Y veamos Con una dimensión Real La salvación Que Dios Nos ofrece Y todos los favores Que a través De nuestra madre Santísima Él nos tiende El camino De la salvación Está puesto ahí Nosotros somos Los que no queremos Seguirlos ¿Verdad señora Magdalena? Si José Luis Este A veces nos portamos Como el ciego Este Del evangelio ¿Verdad? No es precisamente Una ceguedad visual Sino Ciegos Este De no ver Lo que Dios Nos ofrece ¿Sí? De no querer Este Nada de la vida Este Y Porque estamos Cegados Ante las Ofertas Que el mundo Nos ofrece ¿Sí? Esos espectaculares A veces Me imagino yo ¿Verdad? Espectaculares Este Fantásticos Que Que te ofrece La vida Pero desgraciadamente Eso se apaga Y te dejan Ciego Pues Te dejan Ciego Para hacer Casomiso A lo que Dios Te está ofreciendo Y no quieres ver La luz verdadera Que es Cristo Jesús Las enseñanzas De Que nos da El magisterio De la iglesia Incluso también Te portas Tan ciego Que Que ya no quieres Voltear a ver A A quien te ofrece La verdadera vida ¿Sí? A quien te ofrece La gracia ¿Por qué? Porque has preferido A lo mejor El pecado Y recordemos Que el pecado Es una agresión A Dios Donde uno Pierde La gracia Santificante ¿Sí? Pero ahorita Este tiempo Es un tiempo De Voltear De regresar Al verdadero camino Que es Cristo Jesús Fíjate José Luis Que en días pasados En los cuaresmales De los matrimonios Que dio el Padre Carlos De verdad Con las palabras Que nos decía ¿Cómo es posible Verdad Que siendo bautizados Los jóvenes No piensen Ya en Seguir Referendando La gracia De Cristo En ellos Decía Cuando Dios Entra a la vida Del matrimonio A la vida De los esposos Esta vida Se engrandece Se hace sagrada Pero Hay un desprecio Total ¿Verdad? Hacia la gracia De Cristo Entonces ¿Cuánta necesidad Hay De ayuda De pedir ayuda Y auxilio Porque Esa Lo enfatizaba Mucho él Y las cosas Verdaderamente importantes Que lesionan Al matrimonio Como es la falta De unidad Y hoy es necesario Formarlo Tomando en cuenta Que el matrimonio Pues es Es la familia Es el núcleo De la sociedad Y mira La célula De la iglesia Fíjate como Bueno Fueron tantas cosas Tan importantes Que hubiera estado El templo relleno De matrimonios ¿Verdad? Para que se hubiesen Enriquecido Nos hubiésemos Enriquecido todos Pero bueno Las pocos matrimonios Que estábamos ahí Este Es que en realidad Caemos a la cuenta De que nos preocupamos Mucho Mucho De cosas Que en realidad No 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 precisamente Van lesionando El matrimonio Y descuidamos Cosas que verdaderamente Lesionan El matrimonio Verdaderamente Lo lesionan El no ser Una sola carne Entenderlo Completamente Estar ahí Platicarse Las cosas No dejar al otro En ascuas Con dudas No dejar a la otra Persona Sin informarle Sin platicarle Sin decirle Cuánta falta Es hace Tomar en cuenta Esos aspectos Que ya no se toman En cuenta Y se le da más Importancia A todo Menos a lo A lo que debe de ser Entonces Este No sé Es tiempo De De escuchar La palabra de Dios Ir a los cuaresmales Como dice Magda No nos cansaremos De De promover esto Porque es el tiempo Que debemos De aprovechar Es el tiempo Que nos manda Cada año Para renovarnos Reafirmarnos Y continuar adelante De encontrarnos De encontrarnos Y que más Con la compañía De nuestra Madre Santísima Este De la luz Porque Solos no podemos Solos no podemos Y sabemos Que ella es La que nos lleva A la verdadera Consagración A Dios Ella Entonces Pues por qué no Por qué no Este Acercarse a ella Si nuestro Señor Jesucristo Nos la dio Como madre De todas Nosotros Entonces Quieres sentirte Su discípulo Favorito De ese discípulo Que nos habla La Sagrada Escritura Y que puedas Recargarte En el pecho De Cristo Pues Sigue a María Porque solamente Al perfil de ella Se puede Lograr Ese descanso De sentirte Apapachada Con Jesús Nuestro Señor Si así es Y fíjense que Haciendo analogía Ahorita Escuchándolas A ustedes Es como cuando Este Pues a las personas Se les pregunta Bien Oye ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te la pasas? Pues bien Divertido ¿Y la salud? ¿Te has ido a revisar? Pues es lo mismo Que estamos haciendo Nosotros Estamos divertidos Pero la salud espiritual ¿Cómo está? En este camino Cuaresmal ¿Qué llevamos hecho? Estamos preparando Las vacaciones La salida La diversión Para ahora Que llegue La semana santa Y realmente Nuestra preparación Espiritual Hay que recordar Que en esta vida De nosotros Los cristianos Este pues El centro De nuestra vida Es Cristo Y María Nuestra madre Santísima Quiere que la vida Del cristiano Este centrada En Cristo Y ahora Desde que Él se manifestó Desde el antiguo testamento Hasta la plenitud De los tiempos Que es cuando Él viene a este mundo Abrirnos la puerta De la salvación Posterior Todo el tiempo Posterior Los últimos tiempos Que dicen Incluso las santas escrituras Es esa preparación Para la segunda venida ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestra preparación? ¿Este camino Cuaresmal Realmente está lejos De esa situación De nada más Pensar en la diversión Y en el descanso? Así es Porque Realmente Necesitamos Mucho La clemencia De Dios Muchísimo Muchísimo Porque como decía El padre En esos días De los cuaresmales ¿Verdad? Vuelvo a lo mismo En el mundo ahorita Falta el verdadero amor De las parejas De los matrimonios El verdadero amor ¿Verdad? Se falta mucho El verdadero amor Entonces Haciendo falta El verdadero amor En las parejas En los matrimonios El verdadero amor Que nace De la gracia de Cristo Entonces Estamos necesitando Mucho La misericordia La clemencia De Dios En este tiempo Y por eso Es tan importante Que en esta cuarescama Renovemos Renovemos Sobre todo El Reavivar El Recurrir A la Madre Santísima De la luz A nuestra Madre Santísima Así es Reavivemos Esa recurrencia A ella ¿Verdad? Y de notar El deseo Realmente De querer salvarnos Porque ¿Cuántas veces No escuchamos Por ahí Este ¿Cómo andas? Pues mira Tengo estos problemas Reza por mí Ay reza por fulano Y entonces Así como Estábamos haciendo Al inicio del programa De que nuestra Madre Santísima Nos previene Nos sostiene Para no caer Definitivamente Al fondo Del Del Laverno Del mal Del camino De la oscuridad Ella que es la luz Nos sostiene Pero ¿Qué tanto Ponemos De nuestra parte? ¿Qué tanto Hacemos? ¿Qué tanto Nos comprometemos? ¿Qué grado De fidelidad Queremos tener Realmente Nosotros Con el propósito Que Dios Nos ha puesto Para la vida Y ser fieles Es Pues es una Una virtud Que es necesaria Ahorita Que decía De los cuaresmales Hace falta La buena Predicación A veces Entendemos Que los sacerdotes ¿Cuánta Predicación Reciben los matrimonios O la gente? Pues a veces Nada más La del sermón De los que van a misa El sermón Del domingo Los que nada más Van el domingo Y esta oportunidad De los cuaresmales Es una oportunidad Grande De tener Una predicación Amplia Amplia Llena de ejemplos Y muy diferente Muy diferente Pero pues No queremos ir Porque no tenemos tiempo Ese es El gran veneno De nuestra De nuestra sociedad No tenemos tiempo Para lo importante Y nos vamos Este Perdiendo En lo superficial Así es Yo este Me quedé pensando Verdad Que Desgraciadamente Pues La mayoría De las familias Pues Han hecho Su Su mundo Aparte De Dios Han sacado A Dios De su vida Si Este Y que triste Que triste Es vivir una vida Sin Dios Porque Pues A lo mejor Son muy felices Piensan Que son muy felices Verdad Aquí entre comillas Pero Desgraciadamente No es así Una vez Un sacerdote Predicaba Y decía Que a veces Hay gente Que va Y se confiesa Y dice Padre Es que yo si vengo A la iglesia Me confieso Trato de guardar Mandamientos Y pues Que estoy yendo Muy mal En cambio Tengo vecinos Que Que Son muy felices Padre Ellos ni siquiera Se paran En la iglesia Y el sacerdote Decía Verdad Pues Sabes que Es que Ya el demonio Se los tiene ganados Pues Están tan felices Dice a esos Que Para que los molesto Verdad Si este Si ya ellos Son míos Dice Tú sigue Con tu sufrimiento Ofréceselo a Dios Y la vida va a cambiar Hay veces Da tristeza Por los jóvenes Los jóvenes Verdad Porque por ejemplo Ellos Como se Entusiasman Se entusiasman Ante un evento Por ejemplo Aquí Cuando juega León Pues a veces Es imposible Pasar ahí Por Adolfo López Mateos Para ir A aquel rumbo Porque Está el tráfico Tremendo Y ves Una infinidad De gente Caminando De todas las edades Y yo a veces Me pongo a pensar Y digo Dios Si uno Convoca a veces A un evento Si a una Solenidad De las cosas De Dios Que poquitos Responden Entonces pues No hay otra Más que Orar Orar Y pedirle A nuestra Madre Santísima Que es nuestra Santa Patrona Que Que dobleguen Esos corazones ¿Verdad? Si Que los convierta En esos corazones Pues que son Como la piedra Que sean Unos corazones De carne Y este Para que regresen A la iglesia Y más nuestros jóvenes ¿Verdad? A los cuales ya Pues Han perdido Los valores Criterios evangélicos Y piensan Que la vida es Como ellos la viven Pero desgraciadamente No Así es ¿Algo más Que quieras agregar Lupita antes de Este Me voy a permitir Leer un poquito ¿Verdad? Lo que tengo aquí Anotado Dice Nuestra Madre Santísima Promete algunas cosas Bien importantes Dice Quien me invoque Tres veces al día Tendrán Ellos el favor De no caer En tentación De vencer Al pecado De ser mejores Cristianos De tener paz En el corazón No teniendo Las acechanzas Del enemigo También Todo el que La invoque Y que se Reprodujera Su imagen Y ante Con una vela Y arrodillándose Ante ella Se verá Se verá Librado De los Temores Del Alma O sea Las acechanzas Del enemigo ¿Verdad? Quien la invoque Ya no tendrá Entonces Las insidias Porque el cuadro Significa el esplendor Y la luz Del cielo Y ese cuadro Entonces hay que invocarla En la catedral En la basílica De aquí De nuestra arquidiócesis La catedral basílica De León Guanajuato Ahí está el cuadro Verdadero De nuestra madre Santísima De la luz Pues hay que ir A postrarse ante ella E invocarla Y decirle María Llévame a Jesús Pues Como ven hermanos Reconociendo que tenemos Una madre que nos ama Y nos cuida Llegamos al final De nuestro programa Damos las gracias A todas las personas Que nos acompañen Volvemos a repetir Compartan el programa Escúchenlo Difúndanlo A más personas Las palabras Muy sabias del Padre Necesitan llegar A más gente Necesita más gente Que conozca la profundidad De la devoción Y así como estaba leyendo Ahorita Lupita Cuando nos ofrece Nuestra madre Santísima A todos los que recurren A su devoción Gracias por acompañarnos Llegamos al final De este programa De parte del Padre Carlos Pues Que tengan un buen fin de semana Asistan a misa Oh madre de la luz Virgen María Ahuyenta de tu pueblo La energía Oh madre de la luz Virgen María Asísteme Piados en mi agonía Oh madre de la luz Virgen María Seas salvo Por tu madre De la alma mía Damos gracias Al equipo de producción Al joven Ricardo Al joven Iván A la señora Teria Al maestro Marcos A Jorge A todos los que hacen posible Este programa A nuestro señor Arzobispo Que con su anuncia Todo esto es posible Gracias hermanos Por acompañarnos Y Dios mediante Si Él lo permite Estaremos en su compañía La semana que entra Gracias por acompañarnos A Jesús Por María Y pues que tú te portas Como madre Haz que yo me porte Como tu hijo Hemos llegado Al final de este programa Tu mirada Nos escuchamos La próxima A través de Radio Cristo Rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!